Y ya me acaban dos cartones, tómate aquí la montones, y el olvido no ha llegado. Y ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Y ya tuve nuevos amores, y ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan testarudo, parece que viene burro, y el olvido tan desgraciado. Y el olvido tan testarudo, en alguna escena. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no me olvida Te extraño y te quiero, y por tus mejores ríos, y hasta nada en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras ya me vuelvo ¡Alajate! That was nice.